Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar. Es que no me acostumbro al cuenco tibetano, te lo digo, no puedo más. Es que me asustaba, pensaba que era mi cabeza otra vez. Y además con eso te puedes quedar embarazada. ¿Con el cuenco tibetano? Lo escuchas cuatro veces y me reñada. Bueno, pues probaré. No, yo no porque yo estoy seca. O sea, a ti habría que hacer muchos cuencos tibetanos para que eso funcionara. Ahí no hay manera, ahí no hay nada. Ni óvulo, ni nada. No hay nada. Hay una bola de paja dando vueltas. Dios no quiso que concibiera. ¿Ves? A veces, fíjate. A veces es sabio, tiene sus cosas. Ya veremos, que la ciencia está de mi lado. Que un día aparezco con un bombo que te quedas, vamos. Bueno, lo cuidamos entre todos. Entre todos. Como Mowgli, ya está. ¿Tú cuidarías a mi hijo? Hombre, claro. Cuando salgas de casa. Nunca. No, no, pero ya te digo que un día vengo con un bombo que te vas a quedar. Mi gestación va a ser de un mes, como los perros. Porque el niño va a querer salir ya. Va a entrar ahí y va a salir formadísimo. Va a salir así. Cotizando. Va a salir arrastrándose como la guía de Derrín. Como el renacido. No, pero bueno, yo creo que serías buena madre, que lo sepas. El niño. Va a hacer eso. Yo te digo que yo tengo un hijo y yo me pongo un candado en la puerta. Porque yo imagino que tengo al ni que yo. De esto que te cuesta mucho. Película. Pareja de 30 años se muda a una nueva casa. ¿Estás haciendo un anuncio para buscar pareja para trío? No, no, por favor. Y quieren tener hijos. De repente, ella se embaraza. Le costaba muchísimo tener un embarazo y de repente, desde que llegan a esa casa, se queda apeñada en el primer polvo. Al momento, empieza a tener un embarazo muy raro. Vomita negro, ¿sabes? Vomita negro. Se le empiezan a caer los dientes, que esto es muy de película. ¿Sabes? Como mellada viva. Vale. Y entonces, de repente, el niño que sale, sale así. Como de la tripa. Sale de la propia tripa, o sea, se abre paso. Como un alien. Ajá. Así va a ser. Como la cortina de un teatro. Así va a ser mi gestación. Es Gina Morgan, tu hijo. Y va a ser... Y de repente es, pues eso, un ser Trump. Un niño con peluca. Pues, realmente, estoy deseando que te quedes embarazada para ver qué sale. Pero me tengo que mudar a la casa, ¿sabes? Porque tiene que ser la casa. Ah, vale, vale. Es la casa la que te preñe. Es la casa la que te embaraza. Y luego, vomitada y que se cae un moco. Por favor. O sea, de verdad. Vomitando negro. Toda una cosa tremenda. ¿Tenés mocos? Dímelo, ¿eh? Porque luego... Vale, vale. Es que además tenemos una invitada muy importante. Joder, y es que hay que hacer una ridícula. Y además tenemos que anunciar, primero, que Caicu Café Latte patrocina la película que se ha montado Vicky sobre su embarazo. De hecho, el niño que sale de dentro de Vicky sale con la frente porque está esponsorizada, porque Vicky ya, todos los hijos que tenga, le va a sacar todo el rato rentabilidad y saldrá con un logo de Caicu Café Latte aquí, otro de Movistar Plus en el pecho, podio un podcast así como en el bajo tripa, lo voy a ver todo. Y arrastrándose. Y arrastrándose así. Así que muchísimas gracias, Caicu, por patrocinar mi embarazo futuro que tendré en una casa maldita. Ahí podías hacer un reveal de esos de gender reveal y entonces aplastar un Caicu así y si sale negro, es un alien. Lo que tú querías. Qué bien. Encantada la vida. La verdad que sí. Os queremos muchísimo, Caicu Café Latte. Muchísimas gracias a Caicu Café Latte por patrocinar este programa y que siga haciendo posible toda esta movida. Y luego recordar a la gente que estamos en Movistar Plus. En vídeo. Eso es. Y en el resto de plataformas, pues el audio que lo pueden escuchar gratis. Pero bueno, que está muy bien. ¿Quién no quiere ver estas caritas? Pregunto. Que está muy bien hacerse de Movistar Plus, que siempre lo digo, nos han dado nuestro propio programa. No. Pero nos han comprado el vídeo. Sí. Pues ya está. Eso es. Te contentas. Contenta. Que este programa tiene un millón de views, pero aún así no nos dan un programa. Sí. O sea, que cuando son negaciones así me lío. O sea, que no tenemos un programa. Por si había alguna duda. No hay. Y la gente broncano o motos. Nosotras. No, no, pero qué. Nadie dice eso. Ya, es que es un poco lioso, ¿eh? Sí, sí. Lo de sí o no. A veces no sé si contestar sí o no. En plan, ¿verdad que no te gusta no sé qué? Y dices, no. Eso es. Y exacto. Y ahora podemos presentar a nuestra invitada. Efectivamente. Que por suerte no se ha ido. Después de escuchar tu embarazo de un alien. Madre mía. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad. O sea, este año tenemos el placer de tener aquí en este programa a una de las grandes voces de este país. Esto es bastante increíble. Su carrera cumple 30 años. Ya está además celebrándolo con un nuevo disco y una gira por todo el país. Así se celebran los 30. Sí, señor. Ha participado en uno de los concursos más importantes del mundo y de mi vida, Eurovisión. Y queremos hablar con ella de esto y de muchísimas más cosas. Un aplauso gigante para Pastora Soler. Vamos a otra. Qué guay. Muchas gracias por venir. ¿Cómo va? Y ayer estoy aquí alucinando. Desde luego. ¿Qué guay? ¿Qué guay? Sí. En el embarazo de un mes, como los perros. Eso es lo que más me ha gustado. Eso habría estado bien, ¿no? En el embarazo de un mes, qué maravilla. Uf, sería increíble, ¿eh? En el embarazo de un mes. Es que el embarazo es mal. No se disfruta. Hombre, el embarazo no es... Mira que yo he tenido dos embarazos sin náuseas, súper bien, pero es un embarazo. O sea, es todo, las hormonas que mandan en nosotras. No en el embarazo, sino siempre, pero imagínate en el embarazo. Y después tu cuerpo. O sea, tu cuerpo, mi cuerpo no ha vuelto a ser el mismo, aunque estás ahí como... O sea, todo, todo, todo. Sí. Que es muy... Tiene su parte bonita, pero son nueve meses, ¿sí? No, no, total. Sin poderte tomar una cerveza. Eso es lo que a mí más me afecta. No, no, y muchas cosas, te lo juro, yo empecé como cerveza sin alcohol. Yo cerveza sin alcohol no la he podido tomar en mi vida. A mí me da mucha tristeza. Yo si me tomo una cerveza, tiene que tener alcohol. Hombre, claro, es que si no, ¿para qué? ¿Para qué? Que no queremos promocionar el alcohol. No, pero para eso yo prefiero beber agua. Claro. No, al final yo en el marazo es como agua. Si quieres tener un poquito de gracia, agua con limón, casera blanca. Mi vida. Pero qué tristeza, por favor. Es que sabe de tadines la cerveza sin alcohol. A ver, a mí la tostada tengo que decir que me gusta. Cuando estuve sin beber, la tostada me gusta bastante. Pero claro, hombre, el sabor es diferente. Claro, a mí esa cervecita de... Además, a dos primeras cervezas que te tomas sobre todo, en mi tierra que somos muy de a la una de la tarde, con el estómago vacío, que te tomas una cerveza. Eso es. Y eso es maravilloso. Y además saber que no puedes tomarte una cerveza, te dan más ganas de tomarte una cerveza. Totalmente. Hay muchas restricciones en los embarazos. Además que eso, cuando has dicho un medio, o sea, sería perfecto. Sería maravilloso. Es que estamos mal hechos porque los perros, ¿cuánto es? ¿Un mes? ¿Dos meses? Bueno, no lo sé, pero moral, poco tiempo. La verdad que no tengo ni idea. No, pero es poco, ¿eh? O sea, si quedan embarazadas, en el momento ya están, tienes cuatro o cinco... Tienes Beethoven en tu caso. Un mes es muy poco, ¿no? Un mes para un perro igual, no sé. Bueno, por ahí. Pues las ratas. Si eso son tres días. Pero todo esto lo está reduciendo a que te parece que se tarda mucho. Ya, yo no lo sé. No, pero yo me ha mejor amiga cada vez de la luz y de verdad que es fuerte. El otro día llevaba falda porque dice, claro, que es que... No sabes, que se le ha quedado la parte de abajo, que la lleva arrastrando por el suelo. Y dice que eso es... Bueno, y además eso, estamos hablando del embarazo, pero el postparto... Te quedas, vamos... O sea, la lactancia, aquello... O sea, todo, 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 todo. Las hormonas, un bebé... Claro, claro, que luego sale eso. Eso sale, claro, y eso hay que cuidarlo. Y que además al principio es como... Yo respeto todo, ¿no? Pero es verdad que cuando te dan a tu bebé la primera vez como si es mi hija, pero al final tú te das cuenta que eso se va queriendo cuando pasa el tiempo, ¿no? Al principio es una cosa que... Es una cosa que... Ese instinto animal que tenemos, que hay que cuidarlo, pero de repente también es como... ¿Cómo se cuida esto? ¿Qué hago? O sea, es una locura. Es que es verdad que... Claro, dices, bueno, es mío, será verdad. O sea, intuyo que lo he tenido dentro y es este, pero el tiempo en el que empieza a caerte bien cuando va haciendo cosas, que a lo mejor las cosas son, que eso también es muy de... Las cosas son a lo mejor hacer con la manita y cerrarla así y decir, madre mía, que parece que toca las castañuelas, mi niña, esto es increíble. Entonces, que es verdad que luego ya le pides muy poco, ¿eh? Sí, 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 se le pide, se le exige muy poco, qué lástima. Es verdad. Bueno, pero sí es verdad que el cariño y el amor y el querer y el todo se va desarrollando, pues, de manera natural con el paso del tiempo. Bueno, pero eso... Y además es que eso es lo nuevo. Claro, a mí me pasa con Vicky. Sí. A veces hace así con la manita y digo, mi niña. Oye, qué mona. Bueno, no voy a... Quería decir una cosa, verdad, como mega creepy, en plan... Cuando me pusieron en tu... Vale, es verdad. Sí. Cuando me salió este alien y me lo pusieron aquí, dije, esto es mío, de verdad. En fin, vamos a hablar de competitividad. Bueno, sí, entre otras muchas cosas, pero sí, sí. Porque al final era como que pensábamos en... Has estado en competiciones, también has sido jurado de competiciones, jurado de a ver qué hace mi chiquillo para que yo lo valore. También, todo el rato estamos al final de alguna manera en este... Compitiendo. Es así. Y claro, y también llevando 30 años... Pues también, hay que competir. O sea, ¿cómo has vivido durante todos estos años? ¿Tú te consideras competitiva? O sea, siendo una cosa, para mí, no una cosa negativa, ser competitiva. Sí, sí. Yo creo que, fíjate, muchas veces yo no soy competitiva nada. Y a lo mejor debería haber... Yo he pensado competitiva, ambiciosa. Yo no he sido nunca de mirar al de al lado y decir, pues, si tiene esto, yo también. Yo no. Yo para eso soy muy... Siempre he sido como muy sena. Siempre por mi caminito, ¿no? Siempre con mi lucha, mi camino. Y por un lado, lo de ser competitivo es bueno y por otro lado, pues, ser insano, ¿no? El estar siempre pendiente de lo que consigue el de al lado. Eso es una ansiedad. Yo creo que, como todo en la vida, ¿no? Yo siempre, como soy libra, hay que equilibrarlo y todo tiene que estar en su justa medida. Porque también te tiene que mover un poquito el ser competitivo. Pero, a rasgos generales, yo no soy muy competitiva. Fíjate. Incluso, cuando me metí en el concurso, como has dicho, en Eurovisión, para mí, mi triunfo era no venir en los últimos puestos. Yo no era, yo sabía que yo no iba a ganar. También venías del país que venías, que era un objetivo bastante ambicioso ya, no quedar de último. Por eso, yo cuando me metí en toda esa aventura, era, Dios mío, no venir en los últimos puestos. Pero yo, ya en mi año, sabía que iba a ganar quien ganó, que era Lorín. Claro. Entonces, a mí no me causaba eso estrés de decir, no voy a ganar. Ya. ¿Sabes? Porque... Porque no llevas mal perder. Claro, porque yo lo que no quería, o sea, mi objetivo de ganar era no perder. No, pero fue, es que lo hiciste. Es que fue increíble. O sea, fue increíble y además es como una cosa en la que te juegas mucho. Claro. hay otra, o sea, tú tienes un concierto en el que te puede salir algo mal y bueno, queda en la gente que está ahí o grabas en un sitio y se puede repetir, pero lo de Eurovisión, aunque haya muchos ensayos, es una actuación la que se televisa totalmente y te la juegas toda en eso. Entonces, cualquier cosa que pueda pasar en eso, además también teniendo una carrera consolidada ya, que eso es una cosa que bueno, que se habla mucho y demás, pero cuando tienes una carrera consolidada, Sí, también corres ese riesgo, claro. Además, yo tenía mi canción que tenía el agudo que era como el momento, ¿sabes? Claro, claro. Si en el agudo la cagaba, la cagaba todo... Daba igual lo que hubieras hecho. Sí, sí. Claro. Pero bueno, al final, sí es verdad que Eurovisión tiene algo muy bueno que cuando ya es la actuación que ve todo el mundo, tú estás ya hasta el PP de hacer la actuación, el ensayo uno, ensayo dos, ensayo de cámara, ensayo de jurado, entonces ya ese momento... Más más relajada. Claro, el que ya voy a disfrutar y es el que en realidad es el que ve la gente y el que se valora. Y eso está muy bien. Porque estás ya un poco igual disociada de lo que va a pasar, ¿no? O sea, yo creo que de tanto hacerlo llega un punto en el que ya no eres consciente de lo que está pasando. Sí, sí, para mí ese último día es como hoy, es el último día que voy a hacer esta canción en este escenario. Y además a ti te valió tú, tu voz y punto porque yo no soy muy de Eurovisión. Yo no soy muy de Eurovisión, de verdad, y tú lo sabes, pero la actuación tuya me pareció brutal y a mí otros que salen de venga, vamos a hacer mogollón de performance, unos de Lego, todo haciendo así. Y es como que a lo mejor no era necesaria, ella se plantó ahí. Es que fue increíble. Sí, que después esta escena como tal tampoco había más allá. Totalmente. Y de hecho lo poquito que había nos costó sangre, sudó y lágrimas. Porque cuando llegamos allí no era nada como queríamos y aquello es todo en una semana. Pero bueno, era una cosa pues sí, minimal, con la canción, la voz y al final pues mira, resultó bien. Y es verdad que cuando ha pasado el tiempo, el otro día mi hija es que me tuve que reír porque estábamos viendo, como yo en ese concierto hago un vídeo de un pequeño resumen desde que se dijo mi nombre hasta el momento de la actuación y de hecho voy a hacer un poco spoiler de mi concierto que no quiero hacerlo pero me pongo el vestido de Eurovisión y me pongo mi moño y todo. Entonces mi hija viendo los fragmentos que íbamos a hacer para montar ese vídeo me dice pero mamá tú no ganaste, ¿no? Porque se veía el vídeo de la gente. Claro. Digo no hija y ella creía que le iba a decir pues como Chanel o algo que quede la tercera pero quedaría en la segunda o en la tercera digo no, quedé en la diez. Entonces ella no entendía la diez. Era como qué decepción. Ella no entendía que todo el revuelo. Pero quedar la diez está muy bien, ¿eh? Sí, claro. Pero claro, viendo, hacíamos un vídeo resumen de tal de para la gente que aquello fue como si hubiera ganado cuando yo llegué aquí me recibieron en mi pueblo todo el mundo era como de ganadora. Entonces a ella no le correspondía que al final yo le dije que había quedado la diez y ella dijo ¿la diez? Era como pues vaya mierda. No, joder, pero es verdad que luego aquí aunque te lo ocurres muchísimo la realidad es que mucha gente queda fatal. en plano el diez que quedan el veinti... De los últimos. O sea, España siempre le cuesta mucho más que le voten bien. Cuesta mucho, cuesta mucho. Porque hay mucho... Vicky, por favor. Sí, tía, hay mucho politiqueo. Es verdad que cuando ya entras ahí yo cuando entré en Eurovisión era un poco ajena a todo pero cuando ya sigues el festival que yo desde entonces ya me he hecho Eurofan es verdad que después hay mucho voto político los cinco primeros siempre son los que artísticamente gustan como a todos a todos los países. Eso no es un voto político pero después sí siempre está el rollo político y vecinos. A mí, por ejemplo, a mí nada más que me dio 12 puntos Portugal. No, no, que les queremos muchísimo desde aquí. Francia no me dio nada, que se lo tengo yo guardadito. Y yo, y yo. Hombre. A ver, es que Reino Unido sí, Reino Unido me dieron ocho puntos que está muy bien porque el jurado profesional a mí me salvó los jurados profesionales. Pero Italia tampoco se portó muy bien. O sea, No, no, tienen rencor, ¿eh? Tienen rencor. Pero nuestros vecinos vecinos sí nos dieron 12 puntos. Bueno, pero Francia también son nuestros vecinos y mira, ¿eh? Porque ahí siempre hay un poquito de... Es que no se puede fiar. No, pero por ejemplo con lo de Eurovisión también es como lo que decíamos de... Es un momento de mucha tensión y no sé qué y nosotras, por ejemplo, que somos personas que somos muy tímidas de cara a enfrentar cosas así. tú que llevas 30 años los nervios antes de estas cosas se pasan. O sea, antes de esta actuación tú decías que ya estabas más relajada pero había nervios. Muchísimo. Mucho. Quedó tranquila. Pero hay nervios siempre. O sea, yo ayer de hecho hice una tele que no era una tele pero... Y estaba con el pianista y digo, es que esos momentos previos que te haces caca y que te haces pipí y que te... Todo. Sí, sí. Y en el fondo digo, oye, y que tiene que existir siempre. Cuando a ti te dé igual para ya sea Eurovisión o sea cualquier cosa creo que es lo chulo de esta profesión. Y ese nervio ese nervio de que además que venga quiero ya. Tal que es como que en un momento te irías a tu casa y es como yo me voy de aquí. Y eso. Y te haces tus necesidades te pasa de todo por la cabeza. Pero es que es lo guay. De hecho, tú también como que te tomaste un tiempo para ti para parar para reflexionar porque... Bueno, a mí después de Eurovisión justo después me pasó factura un montón de cosas y que al final cuando vas cargándote de venga y vamos y sobre todo a mí me pasaron muchas cosas en muy poco tiempo pero que ahora ya como yo paré y paré y rompí con todo y he ido construyéndolo un poco con ayuda terapéutica pero dándome cuenta de las cosas de cuidarme yo como persona que eso es lo que digo siempre al final cuando nada más estamos ya sea en mi trabajo o en cualquiera nada más estamos por venga a trabajar y trabajar y esto y lo otro y te olvidas de cuidarte a ti a lo que tú sientes a lo que tú quieres a la persona entonces con el tiempo me di cuenta que yo había dejado mucho tiempo de lado mi parte personal y con todo lo de Eurovisión que me colocó de repente ahí un poco en aprovechar esa oportunidad para mostrarme cómo era para ese tipo de canción que yo quería hacer desde mucho tiempo atrás y que nunca se me había escuchado en ese sentido pues me cargué de venga responsabilidad y vamos y autoexigencia y que al final es lo que te hace petar pero ya te digo al final eso se lleva y se extrapola cualquier otro trabajo al final todos somos iguales y tú cuando paraste eso que hablamos de la competitividad sentías que te estabas perdiendo algo tuviste agobio en algún momento de decir ostras a lo mejor si vuelvo no voy a poder recuperar todo esto que he dejado no porque cuando yo lo dejé para mí era como ya está además yo ahí justo también yo estoy como disfrutando mucho de cumplir estos 30 años porque justo me pasó cuando cumplí 20 años en la música de hecho había un disco recopilatorio del que yo no hice ni promo ni nada que para la compañía fue una putada porque fue justo en ese momento entonces yo decía oye pues mira 20 años de carrera no está mal o sea está bonito ¿no? 20 años ya está hasta aquí he llegado y se acabó porque para mí lo que realmente a mí me liberaba era decir se acabó o sea no voy ni me tomo un tiempo y me tengo que poner a tener ayuda psicológica para no para mí era de hecho yo cuando tomé esa decisión ni siquiera fui al psicólogo era como voy a vivir la vida lo que me ayuda es parar y de hecho me fui a siempre lo recuerdo después de los 10 días un poco de mi duelo y de mi pena me fui a Sierra Nevada porque mi marido desde que empezamos éramos novios me regaló un equipo de snowboard con todos los avíos yo decía yo no puedo porque la primera vez que fui a la nieve me caí tantas veces que yo decía yo no me puedo caer y me puedo partir un brazo y ahora ¿qué hago con mis compromisos con los conciertos? entonces todo siempre era no puedes hacer cosas un poco de riesgo y de tal porque ponía en peligro mi profesión pues lo primero que hice a los 10 días es irme a la nieve a romper todos los brazos me voy a tirar de la montaña más alta que haya sin saber porque nunca le cogió yo bien el tranquillo a eso pues me tiré el día 2 puente el día 3 paracaidismo me tiré y ¿sabes lo que me pasó? que en esos 10 me quedé embarazada fíjate tú lo bien que me lo pasé me fui a la nieve no hombre ya te digo para quedarte embarazada pues me quedé embarazada claro o sea que me duró un poco por eso nunca he podido yo hacer snow oye porque cada vez que eso ahora que iba a hacer yo snow ahora me quedo embarazada y te truncaron tu carrera y ahora no puedo beber o sea yo que era como había vivido la vida de verdad pero bueno sí que es verdad que eso fue el decir oye pues mira al final lo he ha sido parar y quedarme embarazada por algo es todo en la vida ¿no? y también eso fue para mí una ayuda a decir pues yo que quería hacer cosas por mí pues yo quería ser mi madre entonces pues mira ya esto merece la pena y empecé a construir algo de una manera diferente por mí por Pilar por la persona por la mujer ¿no? joder es que empezaste con 14 años claro es que todo eso al final pasa factura porque además hay también en todos estos años el proceso de saber qué quieres hacer también o sea no creo que desde el principio sea un camino abierto de te dejamos hacer lo que quieras porque a lo mejor ni siquiera tú tampoco sabías yo no sabía yo cuando veo ahora las nuevas generaciones que lo tienen tan claro todo ¿no? por ejemplo esa Rosalía que digo ese sonido siempre ha estado ahí o sea la fusión sobre todo ese disco del mal querer ¿no? del flamenco yo digo que mentes más privilegiadas y no tan jóvenes como saben muy bien el sonido que quieren la identidad artística yo cuando empecé con 14 años yo había cantado copla yo hice un disco de copla pero yo con el siguiente yo ya no quería hacer copla porque yo ya empezaba a escuchar otro tipo de música pero todo era como con mucho trabajo y muy poco a poco que con 14 años yo creo que eso las nuevas generaciones ahora están como mucho más aventajadas que las mías pero yo ahí era como muy niña en todo ¿no? es que con 14 años eres una niña totalmente dirigida además con el típico productor que te coge que viene a Sevilla me conoce me vengo a Madrid con mi madre clases de canto clases de baile todo lo tienes que hacer por ser perfecta me ponía un corsé apretado porque yo estaba gordita me ponía dieta o sea una serie de cosas que al final todo yo con el tiempo lo he ido comprendiendo todo eso pasa factura hombre y yo digo demasiado bien estoy de la cabeza para todo lo que me ha pasado en mi vida durante tanto tiempo de eso de muchas presiones siendo muy niña en las cuales tú puedes pues crear muchos complejos y no lo he tenido fácil en ese sentido y gestionar todo eso con 14 años es que claro no tienes la mente de una persona de 30 o 40 o 50 es que son 14 y sobre todo el momento vital porque ahora mismo a lo mejor una persona de 20 tiene más ejemplos de cómo puede ser el cuerpo de cómo puede ser el físico las artistas ya no se miden por el mismo patrón hay mucha más información entonces es que aunque tuvieras más edad en ese momento también tu madre o tu abuela te podía decir no había tanta referencia de que había diversidad de cuerpos yo creo que en eso hemos evolucionado mucho en poco tiempo relativamente porque ahí pues se cera siempre que un artista y una mujer tiene que estar perfecta todavía eso ocurre un poco evidentemente se nos exige muchísimo más que a ellos pero bueno que ahí estaba el canon de además en mi etapa que era un productor más de copla pues eso de la folclórica tal con todos los aviones incluso ahí era como que tú cuando te he hecho un novio tiene que ser un torero o tiene por favor menos mal yo digo menos mal que yo siempre he tenido mi cabeza dentro de que me han dirigido mucho y tenía esa parte rebelde de decir de ir un poco en contra de todo lo que de los canones y de los tópicos todo tópico la pinteta el torero estar de lado yo me acuerdo que con esa edad tuve una crisis que yo tenía 17 años así y decían no me vuelvo a poner una bata de cola para cantar porque no me representa o sea yo puedo cantar una copla pero a mi manera como lo he ido haciendo a lo largo de todos estos años pero mi generación no es esa aunque haya y yo beba de esa parte musical que me ha enseñado mucho y que ha sido mi base pero yo voy hacia otra cosa porque es la generación que me toca vivir pero hay que tener mucha fortaleza para decir no después claro para decir no es que esto es yo vamos o sea creo que lo más poderoso que puede tener una persona es decir que no a cosas más que decir que sí fíjate yo de todos estos años y me enorgullezco mucho últimamente cuando digo un no digo ay he dicho que no hombre porque me ha costado la vida aprender a decir que no incluso ese instinto de que cuando te cuentan una cosa una película y tú dices no y al final te das la vuelta y al final estás diciendo que sí y te arrepientes cuando estás en el sitio y dices tú ¿por qué he dicho que sí? si no me apetece y desde el primer momento mi instinto me ha dicho que no pues ahora pero lo he aprendido te hablo pues vamos que incluso después de yo he aprendido mucho en mi parón en mi vuelta cuando yo he vuelto ha sido con otras bases y con otra con un aprendizaje que además ha sido a base de sufrimiento y de dolor entonces he empezado a construir esto desde otros parámetros entonces ha sido como hasta hace muy poco cuando he sabido decir que no y cuando cuelgo el teléfono y digo que no es como a tomar por culo pero hombre y has dicho el no más grande que puedes decir que es lo del parón en un momento en el que tampoco estaba la salud mental en o sea en tan en boga de todo el mundo porque hace 10 años entonces hace 10 años no se hablaba tanto de salud mental y no creo que todo el mundo o sea fue como un momento de reflexionar sobre esto poca gente le había pasado de hecho cuando yo hice un comunicado que lo hice además sola en mi casa porque era lo que lo que me apetecía lo que me salía era mi explicación también a mi gente a mi público era mi verdad ¿no? y lo hice así lo escribí sola y lo publiqué que de hecho después me decían pero ¿qué has hecho? porque era mi verdad y me desnudé y pues yo no sabía el alcance de mis palabras y del revuelo que se armó mediáticamente pero por ser algo de lo que no se hablaba claro yo me acuerdo al día siguiente que es que me llegaron a llamadas hasta del del diario o sea del diario no sé si era Pedro Piqueras quien lo hacía que a veces llevaba un invitado a que yo fuera a explicar lo que me pasaba y era como pero no has entendido nada no te estoy diciendo que no quiero hacer nada no hice nada a mí no me han llamado de tantas entrevistas en mi vida del país o sea de medios que son a los que siempre quieres aspirar pues en ese momento y no hice nada no hice nada porque claro me había quitarme de en medio además pero me di cuenta que era algo y también oye mira si he podido aportar abrir una puertecita a un camino que había que ponerle nombre naturalizarlo hablarlo abiertamente pues si he sido una de las primeras pues en un momento de dolor pero de todo lo malo se saca algo bueno pues si he puesto mi granito de arena pues mira yo estoy segura y además es que te humanizó mucho en el sentido de expresar la vulnerabilidad que es una cosa que da a veces un poco de miedo y sobre todo la gente que tenéis una figura pública tan potente y de diva y de esta cosa como de no mostrarte nunca realmente lo que no mostran tus sentimientos y yo creo que eso sí que es muy poderoso fue muy poderoso en ese momento de que se pusiera el tema de conversación sobre la mesa la verdad para mí cuando yo volví como yo lo iba a dejar para mí todo es un regalo de la vida entonces he aprendido a disfrutar de todo por supuesto de los conciertos del escenario para mí siempre es como mi voz y no sé qué bueno pues si un día estoy mala y afónica pues no se canta y no pasa nada o sea soy una persona humana entonces o sea o de la perfección hay un día que te ves una actuación que a lo mejor dices tú se me ha ido un poquito pues no pasa nada a relativizar todo mucho más aunque siempre está ese grado de responsabilidad pero no pasa nada además tú dices que no haces más de tres conciertos hemos escuchado decir seguidos claro también cuando yo volví era como todo lo que a mí sepa que me causa un poco de cuando hay tres conciertos seguidos en el primero estás dosificando no disfruta sabes estás con entonces ahí pues tiene que haber un descanso porque para mí si es verdad que mi el repertorio es un repertorio muy exigente yo no puedo hacer un concierto con catarro o afónica yo tengo que suspender entonces todo lo que yo sé que a mí me crea un poco de ansiedad pues lo quitamos se puede los calendarios pues se pueden hacer con orden no querer hacerlo todo yo por ejemplo también desde que soy madre no me permito estar más de una semana a lo mejor mi máximo pueden ser ocho o nueve días yo no me puedo ir de mi casa porque me crea ansiedad no estar estar fuera de son muy pequeñas entonces todo lo que a mí ahora me genera sufrimiento pues si puedo que también oye en esta posición de este trabajo tú te puedes gestionar tus agendas ¿no? hay gente que no lo puede hacer o como cuando yo rompí con todo hay gente que no puede dejar de trabajar también eso pero yo si puedo organizarme mi agenda y saber dónde están los puntos en los que puedes empezar a generar estrés pues me los quito igual que ahora casi que he estado un año sin hacer conciertos porque empieza todo muchas veces sé dónde está el peligro de ya estamos otra vez cogiendo carrerilla para o sea para y vive y eso estoy con mis niñas con mi gente o sea yo ahora he aprendido a pasármelo bien pero con todo tanto con mi trabajo como cuando no estoy trabajando y disfruto de todo y de mis amigos y de cualquier oportunidad y no está todo con el con la ansiedad y el 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 tener que alcanzar la meta y el esto he aprendido a gestionarlo que es muy difícil ya ves eso está guay ya te digo yo he aprendido a base a base de una caída grande muy grande entonces ¿cómo hay que hacerlo? no tengo ni idea pero pero al final me sorprende que o sea no es que me sorprenda sino que me 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 parece bonito que la conclusión que sacas que se saca muchas veces de estas cosas es que al final la respuesta estaba en lo que ya tenías previamente que es como el pasarlo bien en estar con tu gente el estar con tus amigas el vivir momentos y el claro que tu trabajo no sea el pilar fundamental totalmente hay que tener yo siempre digo hay que tener una vida una familia unos amigos o sea yo creo que que el riesgo a veces y lo que le pasa a mucha gente es que cuando te das cuenta pues se te ha pasado un montón de años que hay que pasárselo bien y te plantas en una edad que dices tú y ahora quiero yo vivir si ahora ya me he perdido yo como he empezado muy joven siempre he querido tener las etapas en los momentos que me tocaban vivirlos y ha sido muy difícil porque me he perdido muchas cosas evidentemente pero yo por ejemplo yo me matriculé en la universidad y he vivido mis años de universitaria con mis mis cambios de clase vamos a tomar una cervecita mis fiestas de la primavera o sea el estar en contacto con gente de mi edad y eso ha pasado con todas pero me ha costado mucho trabajo y cada vez más el vivir todo eso y ahora te das cuenta que a mí lo que me hace feliz incluso cuando yo paré yo creía que no iba a ser feliz y fui tremendamente feliz en mi casa con mis lavadoras con mis planchas con mi toma de café con mi carrito de mi niña con mi mar corte inglea hecha toda la tarde entera irme de fin de semana con mis amigos y o sea con el snowboard con el snowboard con las cosas que hace todo el mundo y que tú dejas de hacer por tu trabajo y que hay que hacerlas incluso cuando a veces dejas de hacer cosas en esa profesión porque vas a salir a la calle y la gente te va a reconocer y te va a pedir fotos bueno y qué pasa yo voy a dejar de ser libre porque me vayan a pedir cuatro fotos y sé que hay gente que lo hace yo no puedo ir allí pues yo voy voy porque al final si estás acostumbrado a hacerlo lo más que te va a pasar hombre entiendo que hay artistas que no lo pueden hacer cuando vas a un sitio y el agobio es máximo pero para mí mi libertad es uno de mis tesoros más preciados y nunca he dejado de hacer cosas porque me vayan a reconocer o me vayan a pedir fotos o me vayan no pero es que además como empezaste con 14 años exactamente te descubrieron tú querías dedicarte a esto desde siempre yo quería dedicarme a esto desde siempre yo fíjate que es que yo siempre era una niña muy tímida pero me gustaba subirme en lo alto de una mesa en una fiesta de los amigos de mis padres y cantar o sea era como y después me bajaba de cantar y era una niña súper calladita y súper tímida entonces yo siempre mi hija tiene ahora nueve años y yo con esa edad ya estaba cantando y ya eran cosas muy porque mis padres siempre eran como cuidándome mucho pero siempre siempre quería cantar siempre en cosas que organizaban para los niños galas juveniles cosas de los típicos de para la hermandad de tal que ahí en Andalucía hay mucho y cuando yo tenía 14 años vino un productor a descubrirme Luis Sanz y ahí empezó todo me cambió el nombre me puso Pastora Soler yo me llamó Pilar pero te lo cambió ¿tú no le diste tu nombre? no, no, yo no ah, yo pensaba que eso sí que lo habíais de decir y no te hombre, yo no me hubiera cambiado la verdad ya, ya, ya Pilar es un nombre muy bonito Pilar es muy bonito y él te dijo Pilar Sánchez más español imposible hombre, Marta Sánchez Pilar Sánchez se podría haber cuadrado perfectamente ¿y por qué Pastora Sol? porque se me ha pedido el Luque yo digo a lo mejor Pilar Luque Pilar Luque pues yo creo que en aquella época porque quien me descubrió a mí descubrió a Rocío Durcal imagínate cuando él me descubrió yo era un señor mayor y a Marieta le cambió el nombre también de hecho siempre está que ahí señalaron un mapa y salió el pueblo de Durcal y por eso Rocío Durcal yo creo que antes ya tomamos este este mismo que podía haber sido al pedrete pero y lo mío digo ¿por qué? menos mal que por lo menos me mantuvo en las iniciales PS es verdad pero Pastora es un nombre como muy Paquita Salas podría haber sido también imagínate hace dos giras llevaba una PS grande y cada vez que iban a verme me decían Paquita Salas bueno que tengo un vídeo diciendo por favor Paquita Salas cuando hagáis la nueva temporada estas letras que son unas letras grandes yo os la cedo pero llevarme a que yo haga un camino o algo que fuerte ese manaje que fuerte no pero claro es que en tu mente de niña de repente que te digan oye te llaman Pastora Soler a tomar por culo o sea yo al principio si fue un poquito porque además yo tenía pues eso pues la edad del pavo un poco y ahora Pastora o sea que nombre más Pastora Pastora tampoco me han puesto Samantha el apellido bueno un apellido así sonoro bonito pero bueno al final si me ha servido mucho para diferenciar mis dos roles ahora soy Pastora ahora soy Pilar y eso y la parte de la persona y la parte del artista pero al principio fue un poquito raro claro imagina de decir bueno porque era eso era raro todo era por eso lo que te comentaba del productor que viene te cambio nombre y te quiero cambiar todo claro que dices tú no quieres una cantante quieres una Barbie caballero bueno yo me acuerdo que él quería que yo me operara la nariz bueno de verdad menos mal yo te digo menos mal que yo dentro de mi de que era muy niña yo tenía ciertas cosas que decía mi nariz es mi nariz que voy a hacer mi nariz es como una pollita ¿sabes? con una rayita en medio es como una pollita pero además con la edad se va haciendo las rayitas más marcadas porque además mi madre le digo mamá mi nariz es tuya a mí siempre es como te pareces a tu padre te pareces a tu padre y ya resulta que la nariz es de mi madre mi madre con la edad se le ha ido haciendo las rayitas y a mí se me está haciendo las rayitas y digo bueno pues una pollita en la cara ¿a quién no le va a gustar? eso fue estupendo pero eso era como él quería empezar pim pim y yo caballero ya está yo soy cantante y ya está mira Barbara Streisand que nariz y que como canta esa mujer maravillosa y en este tiempo de estos 30 años cuando hablamos de lo de la competitividad ¿cómo lo has notado? porque muchas veces es verdad que nosotras siempre hemos hecho el análisis de que entendemos por qué ha habido competitividad entre mujeres muchas veces porque al menos en el caso de las cómicas siempre la imagen era como de hay un hueco para una entonces es normal a veces que haya esa competitividad porque sabes que si está ella tú no estás la cosa es que haya más huecos pero yo creo que en mi generación justamente ha pasado lo contrario yo creo que las puertas que se han ido abriendo en figuras femeninas son puertas que se te abren también para ti o sea yo lo he visto siempre como desde el punto de vista positivo a lo mejor en la época de más folclóricas había más competitividad he escuchado muchísimas historias había muchas historias muchas historias de Lola Flore la jurado el esto de la Pantoja la jurado pero yo creo que la nuestra aunque eso siempre está y quizás sea más por parte del público que de nosotras porque entre nosotras hay mucha sororidad o sea yo tengo de artistas de mi generación somos colegas o sea yo una de las amigas más grandes que tengo ya no solo en la música sino en todo es Vanessa Vanessa Martín que al final es mi amiga ¿no? mi amiga de de mi vida y yo de lo que le pase a ella me alegro y yo sé que de lo que le pase a lo que me pasa a mí se alegra aunque después esté ese puntito de venga salimos al escenario y somos aquí leonas ¿no? cuando tú tienes tu momento es tu momento pero después hay mucho más compañerismo pero porque creo que sobre todo creo que por eso ¿no? porque nos tenemos que apoyar por seguir abriéndonos puertas porque la puerta que ha abierto una es la puerta que se ha abierto para que vayamos entrando las demás 100% y hay mucha cosa de que el medio te compare más que lo hagas tú misma sino que entre estas dos o el disco de ella ha sido mejor que el de la otra más vendido o sea como que siempre la competitividad también a veces está en los titulares que crean muchos medios de comunicación totalmente pero yo creo que eso que nuestra generación además ha sido mucho de unirnos yo creo que además uno de los artistas más grandes que tenemos en este país ha hecho como de padrino Alejandro Sanz siempre ha sido una persona súper generosa de además acogernos a todos como tal y de siempre invitar a gente echarle una mano y creo que es un ejemplo grande de tener ahí a ese icono y es una escuela de la que tenemos que seguir aprendiendo a mí me encanta dentro de mis pequeñas posibilidades pero de darle la mano a gente que empieza porque sabes lo que cuesta y siempre aunque nada más sea por aconsejarle decirle ten cuidado con esto ten cuidado con lo otro creo que ese compañerismo es muy positivo y muy enriquecedor sobre todo y ahora que por ejemplo cuando pues eso hay tantos tipos de concursos y demás que tú has sido también en algún momento jurado ¿cómo ves a toda esta gente también que eso que acaba de empezar que también el momento del concurso a veces es un poco engañoso ese momento de tanto foco de golpe ¿cómo se vive también desde el otro lado tener que decidir estas cosas? porque creo que cuando eres sensible a mí me gusta mucho es muy difícil debe ser muy duro decirle algo y ya aprendes un poco a tomártelo al principio de sufrimiento yo por ejemplo estoy en Andalucía en Tierra de Talento que es un talent y sobre todo tú siempre vas a empatizar con esa persona que está sobre el escenario yo no puedo ser una jueza porque siempre voy a sacarle lo positivo y cuando te tienes que cargar a alguien es sufrimiento total de eso te vas a tu casa por la noche y no puedes dormir ay Dios mío pero al final aprendes a hacerlo eso desde el punto de vista siempre positivo de intentar aconsejar enriquecer pero creo que es que todo la corriente que ha habido de tantos talent quien va a un talent tiene que saber que es un escaparate solamente para ese momento para que te vean que tu vida no va a cambiar hay muchos talent que están enfocados en cubrir un espacio de televisión y al final de ahí es muy difícil que salgan carreras tenemos ejemplos que salen carreras pero que no es el medio ahora mismo yo creo que por un lado las nuevas generaciones lo tienen fácil en cuanto a toda la información que hay las plataformas lo digital las redes pero por otro lado lo tienen mucho más difícil que antes porque antes había tres canales de televisión y tú hacías un pantallazo ahora no hay pantallazos ahora las audiencias no son las que eran a veces tiene más promoción por TikTok que por Telecinco o por cualquier otra cadena es que se viralicen las cosas entonces como hay tanto es muy complicado incluso cuando se viraliza algo puede ser una moda de unos días y después la carrera pues tienes que hacerla como siempre a mí es que los talent no me gustan los de niños es que un niño que canta muy bien me da miedo o sea me da como miedo sale un niño como de estos niños que salen bueno Joselito es un bicho como que tú ibas a tener te lo juro por Dios que pones la película que más miedo da y Joselito cantando de pequeño me da miedo te lo juro yo doy a luz y sale Joselito y es como decidle que no decidle que no porque a veces hay algunos niños que a mí me pasaría por no saber decir que no que tú ves que está Antonio Orozco quien sea que el niño canta como un grajo porque canta mal y están todos así y al final hacen el niño pero no le digas que sí que se estás alimentando que se van a reír de él en el colegio padres de niños padres de niños no le puedes decir a tu hijo que puede conseguirlo todo porque es mentira porque luego crecen y dicen pero yo porque no soy yo un modelo chico porque eres muy feo y te han dicho que eras muy guapo lo de los niños es muy hombre el niño es muy complicado mi madre siempre me decía yo nunca te he llevado cuando ella ve ahora los talent yo nunca te he llevado porque me daba y es verdad que lo de los niños yo a mi hija no la llevaría a un concurso de verdad por muy no sé es respetable todo pero es muy difícil sobre todo porque ya empiezas a crear una serie de en niños tan pequeños de responsabilidades y de cosas que no le pertenecen todavía que tienes ese don bueno pues estudia voy al conservatorio haz todo enriquecelo pero todavía de cara al público porque además después es muy difícil que esas carreras cuando ya les cambian la voz se hacen mayores es muy difícil muy complicado que eso siga y luego acaban muchos y la cabeza la cabeza es quitarle una etapa como decías antes totalmente quitarle una etapa que luego se puede vivir igualmente y aparte cuando eres pequeño pero cuando tiene un don vale lo tiene que escuchar el mundo pero tienes el factor qué mono que es un niño pero hay veces que no tiene el don claro claro por eso digo pero tiene el factor de qué mono que parece yo una vez una cosa que me traumatizó muchísimo un niño un niño que era como un funko que imitaba a Freddie Mercury bueno bueno es que eso no lo imitaba no recuerdo ni si cantaba simplemente era un niño con un chulo asquero del Capitán Pescanova y un bigote pegado y entonces y el niño que era de verdad un lego o sea no imitaba bien o sea simplemente era un niño con el pelito corto que con bigote pues se parece a Freddie Mercury pequeño o sea o a Hitler o a Hitler o sea si le quitas el chulo asquero puede parecer otra cosa claro entonces y los padres al otro lado emocionados bueno como a mi niño madre mía mi niño que no recuerdo ni si cantaba de verdad que igual estaba haciendo playback o sea solo era un niño con un chulo asquero pues pasó de fase dices chiqui pero 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 claro porque cuando crezca será un señor con bigote pegado y un chulo asquero no es mono ya o sea yo no yo de verdad y se sentirá mal porque ha perdido el talento que pensaba que tenía que era ser un niño ya está con bigote y que su madre le haya comprado un chulo asquero mayor claro ya está es punto también hay padres que creen que sus hijos tienen un don y también hay padres que quieren que sus hijos cumplan su sueño totalmente bueno los padres que los hijos que eso es muy complicado me he leído el libro que los talent y todas estas cosas de niños el problema el problema son los padres somos los padres no los niños los padres quieren que el niño pues es que mi hijo tiene un don es que no tiene aunque lo tenga también hay que y las frustraciones de los padres o su madre tenía un sueño que quería nada que nos estamos cargando que no puede haber talento de niño hacedlo de mascota no tampoco tío yo que sé de adultos si yo que sé 15 años para arriba ya como 15 años 6 pro niños no niños no niños de 7 tiene que estar en su casa que estudien totalmente efectivamente ya está pero oye sabes que no hemos puesto la cabecera bueno alucino pues ya no la vamos a poner no sé la ponemos venga ponla no ponla la ponemos cuando entren las colaboradoras no no sé no ponla pon la cabecera estirando el chicle la billón se ve de los podcast es verdad si somos te imaginas bienvenidos a estirando el chicle hoy estamos la billón se ve de los podcast madre mía cada día peor esto no lo estáis currando nada os dijeron vuestros padres que valíais mucho no cuando erais pequeños vi que hablan al micro lo tienes al otro lado no me faltes tenemos que presentar a nuestras colaboradoras tú lo sabes sí preséntalas que son nuevas claro por eso te digo un poco con euforia con cariño pues dos colaboradoras que a cual es más simpática y más alegre que destaca mucho por eso son dos personas que son la imagen de la alegría sí vamos del buen hacer de la simpatía ya lo verás gente simpática dos niñas prodigio dos niñas prodigio dos malas ellas eran ellas eran Freddy Mercury con bigote eran aquel niño y ahora simplemente son dos señoras con bigote un aplauso para Carmen Romero y Bianca Kovacs muy bien chicas no estéis contentas de estar aquí no voy a hablar que Nacho me quita como en la promo o sea que me vais a pagar por estar aquí hoy ah muy bien me parece fenomenal que hagáis eso no te ha quitado una frase no te ha quitado como esa actriz colega está subidísima estamos contentas aunque no se note de estar aquí mi teoría es que Carol nos ha traído porque prefiere pagarnos antes de venir a nuestro podcast es que no ha ido yo sí fui y no se oía y no se oía porque es que porque nuestro técnico se murió ¿cómo vamos a ser competitivas entre nosotros con estas tronchas? me mandan el programa y no graban el audio ah que bien entonces se oía por lo mismo que se oía ahora a Rex se le dio otra cosa es lo que pasó ahí claro todavía no lo sabemos tienes que volver pero lo subisteis lo subisteis sabiendo que no se oía no no cuando lo subimos luego la gente nos dijo no se oye y digo pues yo por este oído si lo oigo decían con casco se oye intentarlo y hay gente que pone ¿a dónde se creen que van a llegar? Pastora tú has visto lo del perfeccionismo que hablabas ahí está ¿no? Pastora sabes lo bueno que nuestros padres da la casualidad creo que por eso también somos amigas que Vicky decía que los padres fueran más realistas nuestros padres no tenían expectativas ahora todo es sorpresa dijo mi padre no vas a conseguir una mierda mi teoría de que nos hayan traído al programa de competir es porque saben que somos las Beatles de ahora y quieren ser nuestra Yoko Ono han dicho os queremos hundir desde dentro ¿sabes que la gente nos quiere enfrentar siempre? ¿a quién? a nosotras muchísima gente ¿quién es mejor? ¿quién no sé qué? ¿quién no sé cuánto? qué buena esta qué graciosa la otra solo de una entonces como tenemos visibilidad hoy bueno una palabra tú una yo para que no digan que hablo más que siempre pasa ¿vale? que dicen la romana habla demasiado habla demasiado he aprendido el idioma para algo quiero decir una cosa importante somos como la izquierda y la derecha peleamos porque eso nos trae dinero pero luego nos vamos de cena juntas entonces somos como pasa en el congreso claro nos insultamos primero de cara al público y luego nos repartimos los los billetes de 5 euros y nadie daba un duro por nosotras fuimos a que nos leyeran las cartas juntas madre mía hace dos años y han dicho que dos años y medio así que no trabajemos juntas que podemos acabar como Cruz y Raya nos han dicho porque nos daban ejemplos de dúos de José Mota no sé qué que nuestra energía no pegaba no pegaba y yo sería entonces la que te insulta en Twitter pero tú serías la Raya o la Cruz ella es mi Cruz ella es mi Cruz ya ¿te gusta que te lean las cartas a ti o? pues mira yo siempre he querido mucho en todo pero no he oído nunca es que da cosa ahora se lee el ano las arrugas te lo juro dicen que se ve el futuro ahí está muy negro eso qué barbaridad pero o sea creo pero como creo por eso creo que no he ido porque me acojono te puedes sugestionar a mí que me digan el futuro me da un poco de cosa no no prefiero como prefiero hacer lo que tenga que venir que venga ya está un ritual supuestamente es como la energía o sea no es un futuro que te digan va a pasar esto sí o sí es como puede hay probabilidades de que pase esto bueno y eso ¿y eso otra vez del ano? el ano no lo sé todavía no he probado claro a lo mejor el ano a lo mejor la palma de la mano era la arruga primigenia claro ah claro de la lectura que la arruga más marcada a lo mejor está ahí hay más información ahí claro nunca nos hablemos si queréis ir a hacer un día un reportaje a que os lean el ano pero no seré yo esa persona que vaya yo te lo digo no no yo tengo pelos ahí yo no me dejo es que no una vez me he depilado pero pincha esto es otro programa pincha un montón como que hay pelos por ahí y digo bueno quiero estar yo también a la moda un poco pero a la moda pero es que luego va a estar a la moda por ahí por ahí estar a la moda es depilarse el ano la gente se depila mucho es verdad en la láser es que en la láser te quieren o sea te quieren depilar si estoy casada ya sabe el nombre de tus pelos tu marido qué bonito yo soy la que acompaña a Bianca hoy literalmente porque la he llevado al baño pero Nacho te ha dado un primer plano y a mí no ¿dónde? en la promo ella está en los suyos la competitiva es verdad que yo compito pero conmigo misma contigo además vamos muy de la mano yo te acompaño yo soy la que te acompaña cuéntales cuando me lo dijeron la primera vez han puesto un story y han dicho vamos a ver a Bianca Kovacs y a la que la acompaña ¿cómo se llama? la que acompaña a Bianca dice de verdad da igual a ti te da igual tú has dicho que yo comí a Carmen le duele a mí me parece bien ¿me puedes contar lo de las rumanas? ah hostia sí una vez estaba que iba yo a actuar en el video station donde tenemos show y tal estaba esperando que estaba la compañera anterior y me metí a verla que era Coria Castillo que es una cómica maravillosa entonces dije voy a verla un tozo y ya cuando acaba claro yo me quedo esperando y sale la gente para que pase el siguiente pase y yo estaba así en la última fila y veo que se acercan tres señoras que se empiezan a dar codazos entre ellas y a mirarme pero sin ningún miramiento sin nada y se me acercan y ya a esta altura claro yo sentada ellas de pie que ya eso es como le dice una a la otra díselo tú pero mirándome a la cara en plan yo no le quiero hablar díselo tú y me dice la otra ¿cuándo actúa Bianca? y le digo pues la semana que viene creo no sé mirar la web del sitio que está ahí ah vale vale pero Bianca y yo sí sí Bianca dice ah pero Bianca sola y digo sí sí señora Bianca sola no se preocupe actúa ella sola yo no estoy no 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 y ni gracia ni nada se van y les oigo decir mientras se van es que Bianca es como nosotras no como ella y digo como vosotras como hija de puta o sea y luego me quedo pensando y digo ¿es esto el racismo? ¿no? he sufrido por eso yo me alegré me alegré para que sintieras tú también un poco lo que se siente total ya he dejado he dejado de regalarle gafas de sol y de hacerle fotos el racismo al revés debería de implementarse os cogería a todos y os mandaba a Maldivas en patera ¿sabes? y cuando llegáis ahí no podéis entrar está sold out ¿sabes? no sé yo haría algunas cosas de esas que a veces cuando me cuenta alguien que es al revés de hay una rumana me dice una una amiga dice ojo limpia bien la chica que viene tu paisana pero me da miedo decirle cualquier cosa porque dice que un día le dijo es que la estantería no sé qué dice ¿no te gusta lo que hago? o si no te gusta ya sabes y yo me encanta que tenga a la rumana contratada y que esté acojonada de despedirla siquiera me encanta está coaccionada tu amiga sí pero a mí me alegra pero yo me vi reflejada y una vez a un ex jefe mío me tocó los huevos y le pegué una patada a la nevera y le dije yo me voy pero él tenía la culpa te lo conté ahora no viene a cuento pero pero vamos a ver qué pasó porque le diste una patada a una nevera porque ya estaba de encargada y venían los proveedores no voy a dar el nombre porque bueno hay mucha gente trabajando y venían los proveedores y decían ¿me puedes pagar? que no me han pagado y un día cogí porque me decía di que cuando estoy yo y pagué y le pagué y vino y dijo rusa porque me llamaba rusa rusa ¿qué es esto? y digo pues eso una factura de queso ¿a qué viene? y digo a que las cosas hay que pagarlas pues es que sea la última vez que no sé qué y digo sí cogí el bolso y le pegué una patada y me fui a la nevera podía haber sido a él y vino detrás así estábamos rusa volver que quiere que vuelva pues si me ha dado un besito en la frente pues si más que cuido tu puto negocio me vas a decir a mí que no puedo pagar el queso pues entonces no soy encargada pero que era queso que está dando todos los datos porque el día aquel 9 de noviembre eso tenía una nevera ahí había una nevera ahí porque metía es un negocio donde había comida y iban traiendo queso productos y eso había queso se enfadó porque hiciste tu trabajo entonces ves en eso sí que me gusta a mí competir con ella en ver quién está más loca de las dos pero en eso ganas tú la gano yo sabes por qué dice que la gano porque mi hermana mayor me engañaba de pequeña y decía venga hacíamos algo cualquier cosa venga ahora tú primera y luego yo me dio pan con caca por favor me dio pan con caca y siempre nos pillaban porque era muy sabes así a ruido pero quién era tu hermana nosferatu o sea qué cojones era tu hermana mi hermana mayor nos tenía puteados a los tres y ahora le he dicho este verano le di las gracias yo gracias a que he comido mierda me va mejor que a ti porque la mierda la mierda trae suerte eso dicen en yo comía yo comía bocadillo de chocolate pero no literal pues me hacía muchas putas o teníamos esto de leche para compartir porque bueno éramos bastante pobres pero en Rumanía en general con la comida en la época de Ceausescu no solo mi familia y decía mi madre venga la mitad y bebía pero del tirón como ya empecé a darle puñetas en el estómago cuando lo paraba entonces yo no creo no sé mala no pegaría porque sí pero sí para defender lo mío sabes que esto no tiene nada que ver con el tema es competir con mi hermana pero siempre he pringado yo a eso venía eso de competir ahora tú que te va mejor me va mejor te lo he dicho al final la vida bueno el karma fíjate qué bonito lo de comer a mí esto me ha gustado mucho y me ha parecido muy bonito me parece muy bonito todavía quedaba una cosa les decimos ahora me da miedo era por eso para que me pidiesen por favor por favor Bianca no nos piden porque nos da miedo no quieren ser al sonso es de las pocas veces que no he traído el táser lo agradezco que queríamos deciros que hay competición ¿nos parece bien lo que hago? lo del táser me parece bien pero estoy acojonada ¿qué quieres que te diga? competición de táser adelante adelante que no estoy buena si no te enseño a viola ceta enséñame las que yo estoy encantada de ver unas buenas bolondrongas ¿por qué he dicho eso? que nos hemos documentado bolondrongas me gusta queremos ver si funcionamos con vosotras entonces vamos probando por ahora lo que más entro es lo de la mierda ya sabes que aquí siempre voy a recibir estos inteligentes no, no, aquí no has visto un poco el programa aquí ha hecho gracia lo de la nariz de pollita o sea, todo lo que sea hay piropos de obreros hay un concurso en Irlanda ¿lo sabíais? es una competición no, no no me han llamado a mí me pareció bien porque yo una vez le dije a mi hermana vamos a coger por ahí me dijo no y digo es más corto no y era porque los obreros le gritaban y de ahí saqué yo el chiste de que decían te voy a comer todo lo negro es de obreros se lo dijeron a mi hermana entonces yo dije baja, baja y me comes a mí lo negro que mi hermana no quiere pero yo sí el culo entonces yo hice un chiste y dije cobarde y acabé subiendo sí, sí, me paré me paré porque no me dan miedo los obreros y mi hermana iba en la pobre ahí o sea, tu hermana la del culo luego se rajaba no, esta es la de pues que rola la buena esta es buena a que somos muy distintas es muy buena sí, ella es buena ¿vos gustan los piropos, Carmen? no yo no sé hacer piropos ven, inténtalo dile algo bonito a Bianca dile algo bonito es que claro yo pensaba piropos de obreros no sé piropos a obreros sí ¿qué le dirías a un obrero? pues que ¿dónde va con ese chándal? pero eso no es un piropo no le ha gustado mi chándal pero habéis contratado a una rumana no, no, no y de pata de gallo es como mezclar los dos conceptos más raros del mundo pero pata como de pata de gallo eso es lo que llevas en el estampado ah, se llama pata de gallo me ha pensado que dices de esto tío, qué mala feminista va conjuntada tío, me va a decir lo de la pata de gallo ahora ahora sí me vas a dar primer plano, ¿no? grávale la pata de gallo que las tienes aquí quiero mucho a Carmen dejar de enfrentarnos porque nos vamos muchísimo a muchísimos sitios voy con ella al fin del mundo y le daba hasta a mi marido se lo dejaba ah, pensaba que iba a decir voy con ella al fin del mundo y la empujo te daba a su marido y todo eso es fuerte pero yo no lo quiero no sé cómo decírselo o sea, que le aprecio muchísimo pero que no hombre, ha dicho que no fue ella y hoy he pensado en ella pero no, no nos van a enfrentar es la mejor compañera bueno, tú no vas a curar con ella seguramente pero que sepa que la mejor compañera y una tía súper inteligente y quería dejarlo claro esto no me lo ha dicho esto no está preparado a la gente se lo digo no, a ti que luego a lo mejor te deja tirada y se coge no me ocurre con ella la tía nunca se sabe claro voy a apuntar a clases de canto que yo canto muy mal pero no pegan dos personas tan tranquilas y amables porque tú eres amable yo soy tranquila y amable te he escuchado y eres muy tierna como Carmen Carmen necesita a alguien así de levántate zorra porque duerme 14 horas es que es así estaba pensando qué decir pero no puedo decir nada porque no tengo defensa Carmen no es competitiva porque está dormida cuando yo me meto contigo no es contigo pero ¿por qué me tocas tanto hoy? está hoy me ha tocado la teta en el programa de coronas coronas se quedó loco y encima hizo así como en lugar de tocar ha hecho como así como una bocina eso está muy bonito bueno se ha cansado no tengo palabras está rago increíble eso está muy bonito ¿qué quieres que te diga ya? la que voy a ser competitiva voy a ser yo voy a ser yo porque me tenéis todas hasta los cojones la verdad tú no pastora tú me caes muy bien vosotras no muy bien bueno es el momento de pedirte las bragas ahora que ya estamos en confianza mira la tengo aquí yo he traído dos bragas dos bragas qué fuerte eres la primera que nos trae dos bragas dos bragas porque además he traído dos bragas que representan mi momento actual y momento o sea como momento o sea la típica braga que a lo mejor te pone de encajito voy a poner una braquita mona pero mi realidad es esta que además no pueden ser más buenas oye está muy buena me lo he pensado digo mi braga una buena licra licra láser que recoge braga faja yo creo que a mi generación nos representa mucho mucho una braquita faja que lo recoge todo la madre bien cortada láser es que es importante ahí va no se nota nada y bueno y eso es como mi pasado y mi presente me gusta increíble me gusta muchísimo ella canta el himno de Francia pero desde ahora ya no porque no te notaron en Eurovisión ahora queda el tema canción ¿no? sí ahora Vicky va a cantar porque es una sinvergüenza va a cantar yo siempre canto ¿quién ha visto el programa? me he visto más que tú el mío el tuyo no se escucha hay una canción tuya que es que a mí me cambió la vida que es corazón congelado porque es que además ¿de qué está hecho el corazón de la mujer? corazón congelado con el antes de la Vicente azúcar sal y vinagre es que era eso es que eso y grabar eso en un centro comercial en el pasillo de los congelados maravilloso ahí hay una mente muy brillante total pero además con todo lo que ha pasado ahora últimamente del supermercado yo digo Dios mío por fin yo era una incomprendida totalmente entonces decía ¿esto qué es? ¿esta canción de qué va? y además el otro día incluso me decían esta pastora es que la gente tiene una mente tan brillante está cantando en los congelados y en donde están los vinos donde el otro día empezaron a hablar de todo esa canción la compuso además Carlos Gin que no la podía firmar como Carlos Gin pero es suya que fuerte entonces bueno y además que todavía no lo puedo contar pero hay una colaboración maravillosa que vamos a sacar ahora cuando salga el disco que es la única colaboración yo saqué un tema inédito de 30 años y ahora la única colaboración es con ese tema que además vamos a grabarlo en un supermercado y es muy guay ostras cuando apaguemos no creo que no lo pueda contar todavía estoy loca por contar lo digo cuando me vaya a dejar que lo cuente ya ves que guay pues va a salir ya y va a ser muy guay vale pues pongo una canción con Elsa de Frozen te imaginas corazón congelado en el pasillo un sueño de la niña es que tienes muchos temazos porque además ya también es un temazo que flipas llevaba desde el principio es súper violento esto mi lado es tontada como un sueño te veo corriendo como un loco por un supermercado ¿qué es mi corazón encontrar para comprarlo? pues que voy más adelante es que va a pasar muy lenta buscándolo por todas partes algo mío para guardar ahora ahora esto es bueno tensión entre los congelados es que canto muy mal dándole palmas a ver si sigue el ritmo el ritmo vamos chicas vamos vamos Vicky para comprarlo ahora ya ahora está poniendo el estillo montorio de plástico rosa brillante atractivo y helado ahora corazón congelado corazón congelado esta hija le gusta azúcar salivina de que está hecho el corazón de una mujer en preguntas hasta la próxima semana adiós adiós ¡Gracias!